Señoras y señores, ¿todo listo para arrancar? En la cuenta regresiva, vamos a activarnos con buena música. Ya están los controles, el capo de capos, el mero mero, DJ Valdomero. En 3, 2, 1, música, ¡vamos! DJ Valdomero. ¡Vamos a arrancar! Vamos a recordar, vamos a trasladarnos a aquellas épocas tan bonitas. Porque recordar es vivir, y vivir es volver a recordar estas grandes canciones. ¿Dónde estará mi amor, por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor, por qué la detiene? ¿Qué cosa no hice yo para tenerte? ¿Cuándo le pedí a Dios que me hiciera? Buenas noches, saludos a Graciela también, Reina. Rudy, Ariel, Barrios, gracias. Silvi, Silvi, desde Santiago, Chile. Bienvenida. Vamos a levantar la mano izquierda, Río, dice. Vamos a levantar la mano izquierda, Río, dice. Tú eres mi amor, tú eres mi amor, tú eres mi cielo. Guau, ¿de dónde hemos sacado estas canciones? Del año 2000. Los claxon. ¡Ay, el amor! Lo publicó, lo publicó, Luchito. Lo hice. ¡Ay, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Y está calientito. Eres dulce como miel. Amor, amor. ¿Cómo dice? Amor, amor. Señoras y señores, vamos a compartir esta última transmisión. Nos vamos del Facebook. Gracias, Facebook. Gracias, Chau. Saludos para la gente que está compartiendo esta transmisión. Vamos a agradecer a la radio La Mejor de España. Ahí estamos conectados también en directo. Uno, dos, tres. A ver. Hoy, el amor, qué cosa tan rara el amor, alegría, desilusión, hay cosa tan rara el amor. Estamos comenzando esta sesión. Vamos, dale todo el volumen. Si estás en tu trabajo, si estás en tu casita, échale todo el volumen. Saludos para Lourdes Canaza. Buenas noches. Para Fermín, saludos, Roxanita. Rosén. ¡Sí! Oye, déjame saludar a la gente de Sucre. Para la guapa Ateli. Un besote para ti, preciosa. Vamos a bailar esta noche. ¿Cómo se canta Luchito, dice? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ché! 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 Ahora sí, el coro, vamos a riar. ¡Qué distancia como miel! Amor, 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 algo como miel. Amor, amor, tan bello como el sol. Para Marco Sides. Gracias mi hermano. La gente de Brasil. Hola, Valdomeno. Saludos, dice, desde Argentina. Amor, 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 algo como miel. Oye, le decimos a Facebook esto. La siguiente canción le decimos a Facebook, pero por otra plataforma. A ver. Vamos enganchando, vamos animando. Volveré porque te quiero. Solo quiero tener. Ahí estamos activando todo lo mejor. Dándole la bienvenida a los que recientemente se están conectando a esta noche. Lo vamos a grabar también para que quede en el recuerdo. Una noche sensacional. Déjame volver contigo para que yo vuelva a ser feliz. Adiós. Déjame volver a verte. Yo quiero tenerte y pedirte perdón. Déjame volver a empezar. Chao, Facebook. Chao. Déjame tomarte otra vez. Quiero volver, quiero volver. ¿Adónde? Contigo, mujer. Ahora sí, subimos la temperatura. Eso. ¿Dónde están los sonideros, los cumbieros? A ver. Saludos para Estelita Segovia. A ver, Giovanna Paye. John Brown. Vladimir, Tina. Delia. ¿Cómo suena? Ya tú sabes. DJ Gualdo Mero. Luis Fernando Guzumán. Esta noche baila, canta. ¡Sube! Rosemiria, saludos a Justina. Ahí estamos. Ya estamos subiendo, estamos subiendo. ¡Vamos! Vamos a agradecer a mi niña hermosa. Miriam Olisco, desde Buenos Aires, Argentina. Te entregues tu amor, te entregues toda. Ahora toca Jambau, ¿no? ¿Cómo agradecer a Dios? Faltaba del anterior. Tengo tu amor. Ahora sí, ahora sí. ¡Cómo agradecer que seamos uno en dos! ¡Eh, eh! ¡Cómo agradecer a Dios esta ilusión! ¡Qué bueno, Uros Athletic Puno! ¡Qué bueno, amigos! Lucho, te voy a extrañar, dice. ¡Je, je, 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 je! Niña hermosa, eres el amor, eres la llama, creciendo a mi pasión. ¡Muchas gracias, Rosemarie! Niña hermosa, en mi corazón, vive por siempre, creciendo mi amor. ¡So, so, sa, 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 sa! ¡Cómo recordarme esta canción en Oruro! Cuando hacíamos fila para entrar a un concierto de Jambau. ¡Cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Pero aquellos que hemos vivido una época fascinante. ¡Qué peligrosa! Sé que tú sales por ella, mejor no me mientas, por Dios. ¿Por qué? Tienes una doble vida, a veces perdida. Ese amor que nunca olvidarás, ya tú sabes. No le mientas, decir que soy tu amiga. Vamos subiendo, vamos subiendo, estamos en vivo hoy miércoles. ¡Locura total, ya tú sabes! Cantamos esta noche arriba. Amor de tres, es una mala relación. Yo no salí jamás con ella, ni ella ni yo. Esta noche perdona, amor. ¡Estamos en todo lado! Amor de tres, es una mala relación. Salud para Ever. No sirve para el corazón. Yo solamente fui su amigo. Grúas, Cricota, Bolivia también están mandando saludos. Gracias muchachos. Gracias por estar con la transmisión en directo. La vueltita, la vueltita, la vueltita. A ver. Las señoritas solteras en la pista. Los hombres solteros, ¿dónde están? Sí, sí, sí. Bienvenidos a la transmisión virtual. Noche de romance. En este mes, el último mes del amor. El último día, el mes del amor. Chao, al mes del amor. Y el mes de mi cumpleaños. Adiós, septiembre. Oye, hoy era pues la parrillada, hermano. Se ha postergado para la próxima semana. Sí. ¿Por qué? No sé, mi esposa. Ah, no, nos vamos entonces, nos vamos. Bien. Ok, seguimos, señoras y señores. DJ Valdomero, Luis Fernando Guzmán, desde Cochabamba, Bolivia, para el mundo mundial. Tú sabes, esta noche cantamos y compartimos la transmisión como DJ. Si en una rosa estás, si en cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la luz estás, besando la pasión estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Sí, sí. Bienvenido a mi buen hermano, Ubaldo Molina. Ahí está conectado el capo. Saludos. Gracias, Ubaldo. Producciones Canguro y Producciones Cabecita. Saludos. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de partir. Como la gente ha disfrutado en días anteriores con la música Pato, ¿no? Pero ahora nos vamos a despedir. Y solo te queda el hablar de mí. De mí ya no hay nada, apenas cosas que me hablan de ti. Estamos totalmente directo, amigos. Totalmente vivo en este miércoles. Diversión total. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de partir. Ya más adelante vamos a habilitar la línea del WhatsApp también, así que atentos. Más adelante. Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor. ¿Te parece si creamos un grupo de WhatsApp más adelante? Oye, muy pronto se vienen las transmisiones desde nuestras páginas web. Exclusivamente. Hay que renovar, hay que reinventarse de la mejor manera. No le vamos a dar el gusto al Facebook. Para nada. Perdóname, era imposible presentir. No pude malicear, eras tan seria para hablar. Imagínate enamorada, no era lógico palabra. ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Y quién me iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos. Sí. Ahora qué. Para nuestros amigos en España, la radio la mejor, ¿no? Ahí están conectados. Gracias. ¿Quién me iba a pensar de ti? Saludos desde Santa Cruz. Gracias a Justina. A los grandes animadores y DJ. Los vamos a extrañar mucho, pero les deseo la bendición. Gracias. ¿Qué temas por Dios hacen llorar? No. No. Lo siento. Mi objetivo no es hacerte llorar. Y si lo hice, perdóname. Ahora que te vas, vengo a decirte. No. Salud por el tema. ¿Puedes decirlo o no? Estoy muy triste. Hoy traje mi taza exclusiva. Perdóname mi amor, si te pagué. Ahí está mi taza exclusiva. Que alguna vez te lastimé. Perdóname mi amor, si me das la oportunidad. Sin duda un tonto fui, lo sé. Ahora que te vas, siento morirme. Espera un poco más, si te es posible. Perdóname. Vamos a empezar una vez más. Y así seré tuyo. Y así seré tuyo nomás, si me das la oportunidad. Perdóname. Abrázame. Seguimos con el espíritu de la cumbia. Regresa, por favor, vuelve otra vez. Para decirle a esa persona. Perdóname. Abrázame. No quiero, amor, perderte sin tu amor. ¿Qué voy a hacer? Por favor. No puedo estar sin ti. No, mi amor. No, 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 no. Tres, dos, uno, ninguno. Vamos a mandar saluditos para Rosy, para Tiana. Oye, gracias por compartir esa transmisión. Ya que hay un sumo mil casi. Que nos digan, que nos digan realmente cómo lo están pasando esta noche, ¿no? Lleguenos sus comentarios, vamos. Salud, salud, dice Rosy por ahí. Estelita, gracias a todos los fans destacados, a los golosos y las golosas. Esta noche reventamos, dice. Amor, las noches son largas. Si en mi cama no está tu cuerpo. Están preguntando hasta qué hora nos vamos a quedar. Es una agonía. ¿Hasta qué hora? No sé, no sé. No te tengo. Hasta que nos corten la luz. Estoy sin aliento. Apagó de la luz. La vueltita, vueltita. Mamacita, la vueltita. A ver, los que están en la pista de baile. ¡Eh, eh! Solamente con la mano izquierda vamos a cantar. Y mil lágrimas de amor. Se enterraron con mi corazón. Gracias a Magnate Producciones. Franz, es seguidor tuyo. Siempre nos ve, Franz. Gracias. Y mil lágrimas de amor. En mi mente te reclaman. Esperando tu perdón. Es miércoles, no viernes. Por siempre. Mi dulce amada. Sigue, sigue, sigue. No te quiero ver. Adiós, amor. Porque es un caso. Señoras y señores, esta canción para todos ustedes. Para todos los fans de Fiesta Popular Bolivia. DJ Valdomero. Esta canción con todo el corazón, en serio. Para todos ustedes. Adiós, adiós, adiós. Se van las transmisiones de Facebook. Esta es la última, así que comparte. ¡Vamos! Miro tus ojos y no eres feliz. Y tu mirada no sabe mentir. ¡Que te vaya bien! No tiene caso continuamente. Y nunca nos olvides. ¡Jamás! Si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya no eres igual. No eres la misma y me tratas mal. Solo decirte adiós. Y mi Dios te podría jurar. Gracias por la luz también. Cuanto te quise y te quiero. Gracias, señora. Todavía. Adiós, amor. Me voy de ti. Adiós. Y esta vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor. Yo fui de ti. Eso estaba bien, pero el final, ¿no? El amor de tu vida. Está súper la transmisión. Saludos, qué lindos. ¡Animan esta noche! Esa noche la vamos a hacer bonito. La vamos a pasar súper bien con ustedes, nuestros amigos. A mi buen amigo Darwin está en sintonía allá en Villa Verde. Darwin. Me iré más tarde con tu carita de ángel o José. Darwin, el cholero. ¡Ah, no, no! El más fiel. ¡Sí! Alguien que me avise cuánto va el partido. Está jugando el Bolívar. Está ganando, dice Bolívar. Te quedan los comentarios. ¿Cuánto va el partido? Mi pregunta es, ¿hay fútbol en Bolivia? ¡En Brasil! Yo creí que no había ni equipos, nada. ¡No! ¡Hay de todo, hay de todo! ¡Visca Barça! ¡Hostias! ¡Leonel Messi! ¡Vamos un poquito! ¡Vamos a empezar a subir todo el ritmo! ¡Hasta España para Álvaro Atriazo, La Lucha! ¡Un abrazo de miércoles! ¡Saludos desde Madrid! ¡Gracias, Alvarito Atriazola! ¡El quiñacolleño de corazón! ¡Este abrazo de... ¡Este abrazo de... ¡Este abrazo de oso! ¡Y tú qué crees que eso es muy normal! ¡Hola, buenas noches! ¡Luchos saludos para Excelente Abaldomero! ¡Está perdiendo Bolívar! ¡No! ¡5-0! ¡No lo ves... ¡Yo nunca he estado así! ¡Vamos a alegrar más, más para que... ¡Ya viene la cumbia de los trapos también! ¡Es llorando un poco es porque yo te quiero a ti! ¡Vamos a cantar la gente de Cochabamba! ¡A ver, dice! ¡Vaya se viene la cumbia de Villera, loco! ¡Gracias por compartir esta transmisión, señoras y señores! ¡Berta Coppa! ¡Giovanita Pae! ¡Luis Colque! ¡Saludos, Álvaro! ¡Está ganando el Bolívar! ¡5-0 está ganando Bolívar! ¡Vamos, Bolívar! ¡Vamos! ¡Empidiosos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Sá, sá, sá, sá! Hoy no sé por qué, Baldomero, está con... ¡Adiós! ¿Por qué te vas? ¡Hoy es la despedida! Hoy le decimos adiós al azulito. ¡Adiós! ¡Que le vaya bien! ¡Adiós, Facebook! Hoy en mi ventana brilla el sol ¿Qué, qué? Mi corazón Se pone triste Contestando la ciudad ¿Cómo dice? A ver... ¿Por qué te vas? ¡Saludos para la familia Canaza! ¡Buenas noches, Selenita Sánchez! ¡Bienvenida! ¡Saludos, Jen! ¡Para Reiki! ¡No, no, bro! ¡Gracias a la gente que está compartiendo! ¡Gracias esta noche! ¡Jay, Baldomero, Luis Fernando Guzmán en vivo! ¡Cantamos! ¡Sí, sí, sí! Todas las promesas de mi amor Enseñan contigo Lo olvidarán Lo olvidarán En una estación que lloraré Igual que un niño Por el que te vas Por el que te vas ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Y no me arrepiento de nada Si han pasado cosas buenas o malas Pero sí Lo hemos disfrutado Así que Solo quedarán buenos recuerdos En nuestro corazón ¡Adiós! Facebook ¡Ya! No te sayes No me arrepiento Soy ladrón Aunque me cueste este dolor Robar es un pecado Y yo robé ¡Gracias a la familia Canaza! Nos van a hacer unas gorritas ¿Está bien, no? Lourdes, Freddy Freddy Canaza Gracias por las gorritas Esto lo vamos a dejar allá ¡Familia Canaza, vamos! Compré cerrar la fleca Mi cabeza se da vuelta ¡Lulú! Y quisiera estar afuera con todos ¡Arriba! Que el fuego y tiroteo Y me levantan con el cielo ¡Fátima! ¡Saludos, guapas! ¡Seguimos! ¡Me estoy ladrón! ¡Qué, qué, no! ¡La manito, manito! Saltando, saltando, saltando ¿Por qué no ha saltado? ¡Vamos, vamos! ¡Hay que hacer un poco de ejercicio! ¡Vamos! Y en el fin de semana Todo a la cancha Vamos a ir ¿Cuánto va? ¡Está ganando el Bolívar! ¡Está ganando Bolívar! ¡Chao, Vícer, man! Bolívar avanza La siguiente fase Y a todos los que les gusta el fútbol A ver La palma, las palmas Arriba, 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 arriba Batiendo las palmas Y cantamos Diciendo así Borracho Yo voy cantando Con mis amigos Voy festejando Un triunfo más ¡Vamos, Bolívar! En las buenas y en las malas Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte Por dónde vas ¿Bilsterman o Bolívar? ¿Quién pasa en la siguiente fase? A ver, pónganlo en los comentarios ¿Bilsterman o el Bolívar? ¡Vamos a verlo! Una palomita Venga a mi ventana Una palomita Entra en esos temas Y empieza a subir terrible, ¿no? Yo creo que eso es lo que le gusta a la gente Que por las noches Llora, llora Con mi foto entre sus manos ¡Adiós! Llora, llora Orgullosa Que por las paredes Sueles caminar ¡Seguimos! Roberto, también gracias Tamara Rosales Dice, cálmense, por favor El Facebook continúa Soy bilstermanista Soy bilstermanista Dice Oh Acá puro de bilsterman Acá, aquí hay que ver No, no llora Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos De no hablarme Sátate esa idea De dejarme Porque sé que quieres perdonarme Por la tontería Al denocarte Porque ya no aguanto De esperarte Déjame que pronto Vuelva a amarte Seguimos con más Seguimos, seguimos Saltando, saltando A la cuenta de tres Uno Dos Tres ¡Saltando! Arriba, arriba Y arriba El pasito me lleno ¿Cómo era? El pasito pistolita Vamos Y la vueltita La vueltita La vueltita Moviendo la queolita Mamita rica ¡Sí! ¡Je, je, je! Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Ahora sí Vamos a crear Un grupo de WhatsApp Solo Solo gente activa Gente que quiere hacer Su amistad ¿Les podemos pasar música? En este momento Vamos a crear el grupo Vamos a dar el número tuyo Y el mío ¿Está bien? El tuyo El tuyo El tuyo Sí, sí Atención Vamos a crear El grupo del WhatsApp De De esta transmisión De la última Solo para Cien personas Porque no hay manos Solo para cien personas Que quieran entrar Al grupo de WhatsApp Compartan la transmisión Y hagan una captura Mándenos a este número Escuchen bien Antes que empiece El próximo tema 722 95 786 Solamente cien personas Que quieran entrar Al grupo del WhatsApp De la última La última transmisión 722 95 786 Acá en Bolivia Comenzamos Solo cien Ya Vamos Saltando 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 Arriba Ya somos Mil Por Dios Hey 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 Mil cien Vamos 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 Buenas noches Lucho Emily Faldín Saludos Tu fiel oyente Gracias Me vuelvo a enamorar Para sufrir Para sufrir Loco Oye Mil personas Viendo esta transmisión La despedida De G.J. Y Jajantillo Y Juan Chomero Me vuelvo a enamorar No sé qué he dicho Loco No, no, no Saludos Para Valeria Chamil Estamos en vivo Por si acaso Estamos en vivo Ya son 20 personas Que están entrando Al grupo del Whatsapp Solo 100 Hemos dicho Solo 100 Manda tu nombre completo Y donde estás escuchando Y una captura Acá Al número de Bolivia 722 95 786 Nada con todo Solo 100 Solo 100 Vamos Tienes que compartir Sacarle una captura Y tu nombre completo Y así vas a entrar al grupo Nada más Vamos Les voy a pasar música A todo El piñatito más o no Que, que, que Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra En un río Un amor como el mío No se puede acabar No me deseo Vas a tener Vas a tener que ver Vamos a ver el número de Valdomero También Ya está mi número ahí Solo para contratos Mi número Oye, cantamos esta noche Arriba, dice Sueños que son amor Impresionante la gente Estamos en vivo Hoy miércoles Estamos en vivo Así que Comparte esta transmisión Vamos La última, la última transmisión De Facebook Yo tú sabes ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si quieres ser Eres tú No me deseo Mi número de Valdomero 3, 2, 1 Uy Sí, 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 sí Saludos Oye, por si acaso El grupo que está creando Luchito Los dos, los dos Es el grupo de los dos Bueno, le vamos a pasar música, no se preocupe Vale, vale, vale Dice ¿Dónde está Santa Cruz? La gente de Cochabamba, Oruro, Sucre Bienvenidos a la transmisión de miércoles Despidiendo el mes de septiembre De la mejor manera Ya son 50 personas 50 personas más y ya no recibo más mensajes Dios mío No puede ser, Balboa Lo lindo es que participa la gente, ¿no? Tienes que compartir, si no, no vale Tienes que compartir Tu nombre completo y dónde estás escuchando Y así te agrego ahorita, estoy agregando A todos al grupo, acá Bienvenidos a la transmisión Para los mejores eventos DJ Valdomero, luces, sonidos Y la mejor animación ¡Ya lo sabes! Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento ¡Epa! Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más Te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo Todo es más hermoso Ahora que yo tengo tu cariño Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Vamos, seguimos Estamos agregando al grupo de Whatsapp Solo por esta noche Donde les vamos a pasar alguna música Y ustedes van a compartir directamente Con DJ Valdomero y Luis Fernando Un saludo para Danielita Cardoso, guapa Solo el requisito es compartir En todos sus grupos Compartan en todos sus grupos Nada más 722-95-786 Señoras y señores En las buenas y en las malas esta noche ¿Dónde están mis amigos? Que no los veo ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Ahora que no encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Un saludo cordial a la gente de Argentina también Amigos son de los que hay en las esquinas Tienes que compartir Si no, no vale Tienes que compartir Y le sacas una captura Cuanto tienes, cuánto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Cuanto tienes, cuánto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Todo es interés Es la noche total Con el mero mero Ville Valdomero En vivo El pasito más que hubieron El pasito A Ville Ya son 80 personas en el grupo 20 personas más Solo 20 personas más Y lo cierro Lo voy a poner privado Así que nadie va a entrar Vamos Estamos preguntando si vamos a poner El único soltero ¿Quién es? Y ahora La botella Matará mis penas Lloro Mi mala suerte Bienvenidos a Laus Que por primera vez Nos están viendo Su servidor Y ya va a lo mero Y que les habla Luis Fernando Saltando, saltando Oye lo sabes Si quieres mixes De DJ Valdomero Comunícate con el número Ahí 78, 79 16, 56 Y compa Los mejores mixes También tenemos remix Para DJs Así que comunícate Con el mero, mero Ahí está el número Vamos Para contratos A mí ya tú sabes Yo no me arrepiento De las cosas Que he vivido De los sueños Derramados De las voces De su llor Entre tantas cosas El camino Me ha enseñado A todos Estamos agregando Estamos agregando El grupo 10 personas más Nada más Está terrible Todavía estoy viva Todavía respiro Acá está el número De Valdomero Para contratos Acá arriba Acá Como entregarme No habrá Nada de suspiro Después de ti Acá arriba ¿No? Ahí Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Pero ¿A quién no ha cantado Esa canción? ¿Quién no ha llorado Con el tema? Dios mío Nada de nada Víctor DJ Mix También saludo para ustedes Estamos en sintonía María Cintia Peña Villarruel Gracias Después de ti Ahí está Muros Atlético Puno A todos los centros comerciales Que están ahí amplificando Y sean a todo volumen Seguramente nuestros amigos De Comercial Paco Vic Un abrazo El número es en la pantalla Ahora sí Lo vas a cantar con el corazón Dice No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería Hola Augusto dice Saludos por primera vez Lo veo Muchas gracias Sonido infinito Israel Gracias por que nos escribe Y comparte también Esta canción para Luchito ¿No? No te creas tan importante Luchito Te voy a hacer Te voy a hacer Te voy a hacer soco y cuchir Si no otra vez No te creas tan importante Hoy estás arriba Quién sabe después Y ahora sí La cumbia bonita Que empieza a sonar En 3, 2, 1 Escucha Dime tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida Mi amorcito Si eras el dueño De todo y titito Mi corazón ¡Vamos! Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy yo Una más de tus colecciones Ahí están los controles Dime cuándo pero En el día en que En el pedo pero Mi corazón Los manitos para arriba Los manitos para arriba Los manitos arriba Arriba Es Izquierda, derecha Derecha, izquierda Porque esto es La banda de lechuga Con ustedes señoras y señores La banda de lechuga Aquí que te nací así Ahora sí Dice Me falta sufrir Me falta llorar Me falta aprender A ver en llamar Y vos sos que Venga todo por ti Aguanten los píos Fumancheros Hoy en saludo Para mi gente de Argentina Para mis amigos de Brasil Para la gente de España Estados Unidos Perú, Chile ¡Lámbra a todos! Dice ¿Por qué? ¿Por qué? Me juraste Que cambiarías ¿Y qué? Pero como siempre Que era mentira Para Miran Ollisco Yo por ti Mejoro me daba mi vida Pero me cansé De tus mentiras De tus mentiras Vas a llorar Vas a llorar ¿Qué, qué, qué? No te perdonaré No volveré el tiempo atrás Por favor Que jamás vas a cambiar Ya son toditos Se ve para Santibán Y nos han agregado A su grupo también Ahora sí Saltando, saltando Saltando, saltando Oye señoras y señores Esta canción Para todos los que bebieron Y tomaron Por culpa de un amor Un amor prestado Así que Si recuerdas esta canción Baila, canta Y comparte esta transmisión Dice Saludos para Alvarito Cruz Alvarito El borrachito Pónganelo por favor Ya viene el tema Gracias Alvarito Cruz Muy pronto a la primicia Dice Un amor prestado Lo quiero tener Tati Amparo Saludos a Valdomero Y Lucho Se ve muy bien Tati No juegues con Valdomero Amparo Te puede morder ¿Cómo es eso? Y si no me quieres Vete ya de una vez ¿Qué, qué, qué, qué? Tú te burlaste De mi corazón Pagarás Nos despedimos Del Facebook Salud para Jorge Rebollo Un gran amigo Gracias M Y Paldí también Ahora sí Por última vez Para que todo el Facebook Nos escuche ¡Arriba! La otra noche Tú te fuiste con él Esa noche Te acostaste con él Ya muy pronto Se canse de ti Ya no quiero Volverte a ver La otra noche Tú te fuiste con él Esa noche Te acostaste con él Ya muy pronto Sé cansada de ti Y no quiero Volverte a ver Seguimos 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 Otra vez Gracias de verdad Gracias El Facebook Muchos se están preguntando Si vamos a estar en una página Yo creo que sí Más privado yo creo Que para que todos entren Chao Facebook Sus likes De él Deme a mí Claro Si te estás viendo Para olvidarme de esa Ya traigan cerveza Un minicón Un minicón Un minicón Quiero olvidarme de esa Estamos en YouTube También Valdomero YouTube Estamos en YouTube Claro Pero lo vamos a resubir Sí Lo vamos a resubir Muy pronto Hacemos exclusivamente Transmisiones por YouTube Solo por YouTube Así que atentos A la página De Fiesta Popular Y DJ Valdomero Ya tú sabes Saludos para Loquillas69 Se están mandando saludos Loquillas ¿Dónde estás? Valdos Ingrato Lástigo, lástigo, lástigo Sé que no es viernes Pero es miércoles Por eso Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Traicionera Por tu culpa Como dice Sí Y una vez más Martín Martín Y su cumbia free Martín Sí, 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 sí Muchas gracias A la gente que Que siempre está compartiendo De todo corazón Muchísimas gracias Dice Escucha Comparas Solo Sin tu amor Perdido Entre el higón Solo Tu traición Vamos a compartir Nosotros pedimos que compartas Si aumentes el volumen Porque en los controles está El Pero, 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 pero Me emborracharé Por tu culpa Salud para Miski Pacha Por tu culpa Para Juan Carlos Zodia también Gracias por estar compartiendo la transmisión Los Miski Pachas Es mi culpa Ahora sí Ahora sí Solo levanten una mano A ver Palmitas, palmitas, palmitas Palmitas Arriba, arriba Porque esta cuarentena Yo sé que extraña Yo quiero chupar Y con la banda Y a tomar Yo quiero cerveza Hacer que flote la cabeza No importa si somos en cuarentena Acá falta Acá falta Toda la semana Hasta las seis de la mañana Se titula La mentirosa Eso Seguimos con la cumbia Señoras y señores Saludos para toda la gente Que está activa esta noche Saludos para ti Elenita Sánchez Gracias guapa Noemí Trujillo Dice La próxima semana Se ve en una super parrillada La próxima semana La próxima Hay elecciones No, es que estamos concentrados La próxima, ¿vale? Pienses, me haces daño Y luego ya te pierdes Y no me importa lo que piensas No hay otra Por tu unidad Seguimos, ¡vamos! Ahora sí, vamos a poner Absolutamente de todo Esta noche Desde Cumbias Música Nacional Absolutamente de todo Para los mejores eventos Dijo Baldoveros Dijo Baldoveros Con luces, sonidos Y muy linda animación No lo olvides Ahí está el número En la pantalla Tú puedes ya contratar A Dijo Baldoveros 777-791-656 Ahora Dale duro, dale duro, dale duro Escucha mamacitas lo que viene a encontrar Esta diversión que solo es para ti Antes que nos bote el Facebook Te decimos Adiós Adiós Chao Goodbye Camis Ya no camisaje Jiki sin cama Señoras y señores En esta transmisión Vamos a escuchar de todos De todo Y se viene el reggaetón Ya tú sabes Como dice Porque tal soltera está de moda Por eso ya no se enamora Tal soltera está de moda Salud para Chichito Un amigo saludo desde Coroico Que tal soltera está de moda Que tal soltera está de moda Que tal soltera está de moda Por eso no ha cambiado Si pudieras ver como estoy He hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Variamos la música Variamos de todo Un poquito Porque ustedes nos pidieron Un poquito de reggaetón también Para variar esta noche Vaya sí Para nuestros amigos de Zucre Santa Cruz Tarija Para las chicas De Cochabamba Aquí en el trópico también Saludos a la gente de La Paz El Alto Para nuestros amigos de Estados Unidos España Para toda la gente esta noche Hoy haciendo la última La última transmisión Porque Facebook lo quiso así Así que gracias Dice Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Saludos a Graciela Filco Gracias Coroico Increíble Los de Coroico Se han puesto las pilas Coroico Yo por el perro Yo por el perro me lo busqué Yo por el perro me lo busqué No sé Oye no lo vieron perrear nunca Luchito Luchito perrea No, no, no Yo por el perro me lo busqué De verdad es en serio Por el perro me lo busqué Ahora sí Bebé yo no puedo negar Te siento por ti No puede ser legal Por eso Por favor pongan unos lentos violentos ¿Quién te va a lograr esos temas? Pongan bachata Dicen Claro, vamos a poner de todo Enseguidita Saludos desde Buenos Aires Argentina también Beatriz Porque ustedes no pidieron Un poquito de reggaetón Ya está también disponible El show de Dívia Valdomero Ya está en YouTube Lo que se ha grabado Está, está, ¿no? Ya está en YouTube también Dívia Valdomero Búscalo Saludan las sesiones de música Te vuelve a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo La gente está diciendo La gente está diciendo Yo creo que también vamos a ir programando Algunas secuencias del reggaetón del 2004 No sé si se puede Vamos para el disco ¿Te acuerdas? Ya lo vamos a programar Ahora Oye, ahora sí Reggaetón, Hall School Canciones de Recuerdos Ahora sí la gatita fiera dice Ella te provoca bailando Me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Para ti, gata fiel Díxen Gata fiel Los mejores colegios que han disfrutado lo máximo Los que han Que recuerdo de las promociones Este año no hay nada Nos preparamos para el 2021 Las promociones con DJ Valdomero Esto dice Lucho, ¿por qué no estás bailando? Dice Lucho, ¿por qué no estás bailando? Y a dónde vayas, te empece De todo bailo acá Si no tenga vida, no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Eso Vamos a recordar Aunque no haya sentido Para ti Moriré Si no tengo tu amor Lucho los ojos Gracias, Emmer Eso La pista está iluminada Tu cuerpo a mi cuerpo Juntitos Porque somos una locura automática No importa lo que diga la gente Y ya no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Dale mamacita Dale mano abajo Dale duro mano Duro, 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 duro Oye, ¿alguna vez te dedicaron Te dedicaron a esta canción o no, Luchito? No, pero me acuerdo cuando Don Omar Era el rey del reggaetón Era, era, era Era, era Eraba Tiempo pasado, ya no mal Pero cómo lloraba la gente con eso Big Boy Para ti Salud para Cochabamba La familia Yapura Gracias a Adrián, Mamá y Alba también Gracias a Lice Yapura Ahí están conectándose de todas partes del país Y la noche de diversión total ¡Vamos! Así nos despedimos del Facebook Para ti Y los controles DJ Valdomero Para los mejores eventos Oye, Luchito ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos en vivo Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes cómo es Esta noche otra vez DJ Valdomero Informizando Ya tú ves Oye, saludos Para toda mi gente Para Gonza Que está también Esta noche Compartiendo Coni Un saludo Para Armando Que no esté armando líos Esta noche Te pongo de cuatro Tra, 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 tra A ver, te voy a poner efecto Te voy a poner efecto Dale Esta noche A ver, vamos Ay, 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 ay Improvisando Rasteando Ya, desafiando Esta noche Dale duro, mami Esta noche Te pongo de cuatro Ya Me vengo Me vengo Ya Vamos, seguimos con más A todo dar Gracias Elena Las fans destacadas De DJ Valdomero Muchísimas gracias A mi comadre Choquita ¡Sí! Gracias Ronald Zapata ¡Vamos! Jimmy Milton Copa Saludos Valdomero Cierra Los ojos Que me vengo Sí Estamos desempolvando Los inicios del reggaetón Escucha Rakata Rakata Esta noche Quiero ser Rakata 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 Si siempre Para Santos Baltazar Dice Lucho Mi hijo cumple 15 años De vida Alejandro ¡Muchas felicidades! Yo sé que te gustan estas canciones Por eso Conéctate a lo mejor Rakata Gracias por la preferencia Vamos a hacer gran lectura Los mensajes que nos van escribiendo Ahí está Fabio Marín Graciela Filco Vamos a meter en las dos plataformas Vamos a dar en vivo Oye Luchito Oye nunca ponemos reggaetón Ni canciones actuales Cuidado que se caiga Por favor Luchito Por favor Oye nunca ponemos reggaetón Porque el copyright Ustedes saben que nos molesta Nos corta la transmisión Y como muchos sabrán A partir del 1 de octubre Mañana No dejarán transmitir a DJs Supuestamente Esperemos que no sea tan radical la cosa Y poder seguir regalándoles música Pero hoy me vale Me vale y pongo lo que sea Así que Ya viene Me vale, me vale Que me corte el copyright No pasa nada Ya fuiste Facebook Ya fuiste Salud para Kummer Show también Gastón Conde un abrazo Hasta Sao Paulo, Brasil Muy prontito Vamos están los tres Valdobero, Luis Fernando y Gastón Te parece muy prontito Ahí vamos a poner Gracias a la pilco también Tatia Amparo Ticona De mi vida te boté Te boté Derivando y te solté Hoy nos pasa Hoy no importa nada Usted se fue Usted se fue Usted se fue De mi vida te boté Vamos a hacer Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Dice Elena Sánchez Dios mío ¡Eso! Saludos para mis bro también Imagínate Saludos también A mí bro Mándame saludos Manuel Chumacero Que no me quepa en la boca ¡Wow! Acá se llega más Que no me quiera verme Que me vuelva loca ¡Loca! 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 Yo no estoy bien Con la vuelta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Jumbo al domero con veintiuno Para exceder un mancha Más perro Que no me salen Provisión ¡Ahora sí! ¡Wow! Dale, Valdomero Oye, yo voy a ponerle Una canción Para que Luchito baile Y sé que va a recordar Esta canción Y es fácil Le va a hacer sus pasitos Esto dice Dale, Luchito ¡Vamos, Luchito! Dale, dale Para abajo Y más abajo Y para abajo Y más abajo Y para abajo El pasito del pollito Pasito del pollito Pasito del pollito Pollito, pollito Y la vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Y está moviendo la colita Para todos los fans Ahí pasándole la vida Y acusado De dicha Y Valdomero ¡Ahora sí le toca a Valdomero! ¡A ver, vamos! Yo no sé bailar Bueno, 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 bueno Yo bailo cuando hay chicas Nada más, ¿eh? Ay, Dios mío No puede ser Así que dice Eso, para abajo Vamos Haz de cuenta Que acá está Ahí está O vamos a hacer un concurso De traqueteo acá Luis Fernando y Valdomero ¿Quién no va a ser mejor? Saludos desde Uberlandia Dice Tito Saludos para Luciano Miriam Lisbeth Lady Silvia Oye, a ver La gente nos diga ¿Qué quiere escuchar? Jumbia, chicha ¿Qué nos pusimos? Yo creo que Clásicos, tecno Unos clásicos, ¿no? Clásiquito nos falta A ver, pónganlo en los comentarios ¿Qué vamos a poner? Clásicos, discos Música nacional Merengue Rápido Las primeras diez personas ¡Vamos, vamos! Se viene, se viene Se viene, se viene Estoy viendo los mensajes ¿Qué ritmo vamos a poner? Para la gente de los Estados Unidos Gracias Pongan chicha, dice Pongan clásicos Cumbias Ya lo hemos puesto Ya lo hemos puesto Pongan clásicos Nacional No se olviden de Bolivia Ya lo vamos a poner Estoy viendo el estudio De los mensajes ¿Qué vamos a poner? Para abajo Más abajo Saludos desde el alto La gente de Lima, Perú También, bienvenidos Vamos a recordar Porque ustedes lo pidieron Aquí están Los años Noventa Con Pote Les he dicho Para que se recuerden de nosotros Ahí está Ahí está Día Batomero Luis Fernando En este miércoles ¡Wow! Vamos a desempolvar La época más linda Los ochentas Los ochentas y noventas Para ti Cuando todavía no existía el disc El CD Solamente había los discos vinilos Por eso Recuérdanos con nosotros Sigue, sigue el sello Ahí está Arriba, arriba Todos saltando Arriba Vamos DJ Paltomero DJ Paltomero Solo para que se antojen Por eso cambio Rapidito, rapidito Uy Deja disfrutar un poquito Por favor Ah, sí Pero no has dicho Que te importaba El copyright Wow, seguimos con más Oye, Luchito me dice ¿No tienes lento violento? Claro que sí, señoras y señores Tenemos lento violento Yo sé que va a recordar Luchito Viejos tiempos Como cuando Bailaba Hacía bailar en esas discotecas Que no podemos mencionar Aquí en Cochabamba O sea, me estás diciendo viejo Claro, pero No, mentira, mentira Yo sé que Luchito va a recordar Esta canción Y va a rapear como nunca Improvisando Luchito Y que no haga quedar mal A Cochabamba Como dice Luchito Vamos No puede ser Sonido Abra con todo Ahí está Para la gente que lo ha pedido Y bueno ¿Dónde está la gente Que escucha como siempre? Vamos a dar saludos Correales para ustedes Sonido Rosamito Para DJ Coco Vamos, ahí estamos animando esta noche Como dice Y un saludo correo para el Liceo América también ¿Cómo estamos? En la pista de baile número 17 Ahí está A ver, vamos Esta noche Solo tú Y las mejores canciones Graciela Pilca Buena dupla Dice, gracias ¿Cómo se bailaba? Valdomero Yo no sé qué estoy bailando Morenada No puede ser Pasito Morenada Valdomero está enganchando Y Luis Fernando DJ está animando Esta noche vas a bailar Esta noche vas a gozar Uno, dos y tres ¡Ya! ¿Quién decía que Valdomero no tenía música de todo? ¿Quién decía? ¿Quién? ¡Oh! Ahí está Uno de los máximos exponentes DJ Bobo Yo creo que hasta la fecha Es el número uno En este ritmo, ¿no? El capo Vamos a ver Sus mensajes que están escribiendo Ahí, escríbanos ¡Escríbanos! Para David David Rojas en sintonía Yo volví Me compré una chela Dice, salud Oye, siempre quise poner esta canción Y así a la rápida Hoy entró Así que Para vos, mentirosa Ahora sí, a ver Ahora sí, a ver Andrea Gutiérrez Valdomero 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 El mero mero Porque Pasamos de Una cumbia Un reggaetón De un reggaetón A disco Y ahora Se viene ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se va a caer la cámara Como la espuma ¡Agrupación! No me gustó para nada Se enganche Pero bueno Pero igual hay que darle Todo vale Gratis Todo vale ¡Agrupación! ¡Vamos! Dale like a las páginas Dale like Like, like, like Ahí ¡Síguenos! ¡Vamos! Un día tiene que venir Elton acá ¿Se puede o no? No se está viendo Elton Y por ella quiero tomar Más licor, más cerveza para tomar Más licor, más cerveza para tomar Para tomar por ella, por su amor tomaré Para tomar por ella, es que la tengo que olvidar Y avanzando juntos, con Audio Master Ahí estamos en directo, todo el país ¡Que suene! Si te gusta, sígueme, sígueme, sígueme Saludos también a Héctor, a Paz, a Graciela También gracias por alegrarnos Sigan adelante No se va a cortar el Facebook, dice Bueno, esperamos que sea así, ¿no? Para nuestros amigos que son sureños de corazón Les gusta la cumbia, dice Más licor, más cerveza para tomar Más licor, más cerveza para tomar Para tomar por ella, por su amor tomaré Para tomar por ella, es que la tengo que olvidar Ahí estamos Oye, ¿cuánto tiempo ya vamos transmitiendo? Ahora Ya nos vamos, ya nos vamos Diez minutos más y nos vamos Luchito, vamos Se viene el último diez minutos Si te gusta, sígueme, sígueme, sígueme Si no, no pasa nada Te di mi amor, maldita sea Te di pasión, mi vida entera Porque carajo, me ilusionaste Me enamoraste Familia Arispe, Celeste, Celia Arispe, muchas gracias Tú vayas donde vayas, pensarás en mí Olvidarme jamás, nunca apoyarás Si Traigo es donde vayas, llorarás por mí Por este fechito vas a llorar Aprovechamos los últimos nueve minutos Gracias por su preferencia, sí señor Pensaste que no volvíamos Te equivocas Oye, ya quiero poner mi canción Golosa, golosa La canción de los dos millones Dos millones de reproducciones Por eso, hacemos el pasito, el pasito, el pasito Salud para J.F.T. Ataco Muy pronto las poleras de parte de J.F.T. Ataco Para la dupla más perfecta Gracias, Johnny No me dejas hablar con nadie Mis colosas Las fans destacadas Para todas ustedes Dicen Las chicas Dicen Son mis amigas Cristian Castillo dice Saludos Y la cantando Vamos, cantamos A ver Celosa, celosa Celosa, celosa Celosa, celosa Celosa, celosa Eres tú Y las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¿Dónde está la celosa? ¿Y los celosos dónde están? Y esa vueltita Y otra vueltita Una vueltita Gracias a los controles DJ Valdomero Oye, me puse nervioso Para poner esta canción ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¿Por qué este año no hay matrimonio? Ay, 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 ay Señoras y señores Estamos acelerados No sé si lo notan Amorcito Pero estamos haciendo Todo lo mejor para vos Así que ¡Arriba! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Muy prontito Se viene Luchito Enganchando Pero de verdad Vamos a darles Unas clasecitas A Luchito Claro Para que puedan enganchar en vivo Y así hacer la sesión Sesión más bonita ¿No? Y si quieres te lo hago ahora De una vez De una vez Ahora que te vas Que mi amor Solo me quedará Que pena Pero tú volverás Para casarlo Por el compromiso Si mi amor Irás a trabajar Trabajaré Solo por un año Por dinero Llegando comprarás Los que se van a casar Este año A ver Matrimonio Ya llegó Bailaremos Hoy grita Matrimonio Ya llegó Tomaremos El grito Matrimonio Ya llegó Bailaremos Cuñada Señoras y señores Con ustedes Luchito Desplante Vivo Tres Dos Uno Maestro Maestro Bueno Pasaste Pasaste el curso Aprobado Estamos con ustedes Javier Javier Y el grupo Sigue Sigue Te amo Te amo Te amo demasiado Con todo mi corazón Mi amor es verdadero Puro y sincero Cada día que pasa Solo pienso en ti Eres mi primer amor Saludos para Jimmy Saludos para Jimmy Para Flora Diego Crispín Cusarico Gracias por compartir Pongan algo de Iberia A ver Lo vamos a poner de Iberia La canción de Lucho Esta canción Ha sido Lucho El 2004 Todo el mundo Eres lindo De todos Así nos menciona Una de las plazas Que ya no hay La San Antonio Por eso El Pasito dice El Pasito El Pasito De Maruallu Muévanse Muévanse Mentirosa Mentirosa Y el que me estoy yo Ya nos vamos señoras y señores Esta transmisión termina en cinco minutos Así que Chau, 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 chau Mentirosa Para que quiero tu amor Mentirosa Mentirosa Un tema de Coralí por favor Amor sagrado también El domingo El domingo Te dije en brazos de otro El domingo Dieciocho Ya Manda más Con otro Con otro Luis Pomavilla Por favor Un tema desde los Estados Unidos Maldito licor Muévanse Muévanse Con el amor Buenanza Ya da ganas de bailar Buena animación Lucho Tu pasito prohibido pues Dice A ver el pasito El pasito Arriba Muévanse 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 Que salgan mis piojos Gracias gente linda Con esto ya nos vamos despidiendo Un verdadero placer haber estado con ustedes Gracias de verdad Nunca nos olviden porque nosotros No nos vamos a olvidar Chau, chau, chau ¿Cuándo viene el mix de Delirios? Ya lo vamos a subir seguramente Sale a la venta muy pronto Muy pronto nuevos mixes Así que atentos todos Gol Vix volumen 2 Muy conocidos los nuevos mixes de DJ Val Lomero así que canta esta noche ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a decirte en paz con otro Después de ni quien sea Vete nomás Estás creído y pues ingratado Carillo como el mío Ya nunca tendrás Así nomás Y no, y no Y no, y no Gracias a la gente de España De Argentina ¡Brasil! Los Estados Unidos A mí muchísimas gracias Por estar conectados En la transmisión De la despedida Pongan algo de los enanitos verdes Y hagan llorar Dice, amigos Gracias a Israel A la gente que ha compartido Toda la noche Sonia Rosalía también Gracias Como te burlabas Como te reías Del amor que te ofrecía Creías tener mejor Lograste huir de mí Verónica Pizarro Por favor, ente ahí Ya, no, no Me cago por buscar otro mejor Me causa risa Es mucha pena Chiquilla perdida Ahora me toca rir Al ver que toda Con eso nos vamos despidiendo Con eso nos vamos despidiendo amigos Muchas gracias por su preferencia DJ Pantomero Y Luis Fernando Todo destrozado ¡Eso! Para Javier Berna Gracias Javierito Justina Ruiz Rocha también Esto es la F 하면서 ¡Comes! Gole 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 Cómo te quiero es Pererjiva Y la palma Sí 게 Pase Ey 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 Justina Ruiz Rocha está bailando pero terrible Gracias Justina, gracias Pero tú no me has tirado, pero el tiempo está pasando Yo no puedo esperarte, no me puedo poner de nada Que me muero por amarte Dame luz a mi corazón Dame luz a mi corazón ¿Y el único soltero quién es? El único mandarina ¿Quién es? Dicen que la bebida es medicina para olvidar Por eso me botan la cerveza No se olviden dar like Y atentos también a los canales de YouTube DJ Balomero y Fiesta Popular Bolivia Ahí vamos a estar transmitiendo ¡Arriba! ¡Otra copa de cerveza! Ya no quiero tu cariño Ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirvan ¡Otra copa de cerveza! ¡Adiós, Esperancito! Bueno, amigos, todo tiene un principio, también un final Queremos agradecerles a ustedes por toda su preferencia No es hasta un hasta luego, sino que veamos cómo va la plataforma de Facebook Y seguramente les vamos a estar atentos Así que nuevamente gracias Mauricio, DJ Balomero, gracias a ustedes de todo corazón Gracias a toda la gente linda, hermosa, que ha visto esta transmisión Un abrazo para todos ustedes, gracias por sus likes, por sus comentarios Esperemos que no sea tan radical como lo decía en un principio El tema de la prohibición de transmisiones para los DJs, músicos y más en Facebook Es por eso que quisimos realizar esta transmisión el día de hoy Con un poco de música variada Bueno, siempre en vivo ahí, nadie es perfecto Y haciendo cosas que uno sabe mejor hacer ¿No, Luchito? ¿Nos vamos con canciones? Nos vamos Con las canciones que... Cortavenas Cuchillos Esto dice ¡Guau! ¡Qué manera de despedirnos! ¡Oh, otra vez! O quiere que cantemos O karaokeamos Que el público nos diga A ver, ¿qué dice la gente? Saludos para Héctor, Estelita Para Jenny, chao, gracias, nos dice Hasta pronto, Mercedes ¿Cómo se canta? ¡Sí! Oye, dice, canten, sí, canten, por favor, una canción Hacemos karaoke Las maracas, puede ser, ¿no? Ah, o qué es eso Hay karaoke de eso Claro, Peppa, ¿y? Ah, ya, meten, meten Ahora sí, dice Señoras y señores, nos vamos Gracias por la onda Por el cariño de siempre Soy DJ Valdomero Luis Fernando Guzmán En vivo esta noche Cantamos, dice Oh, debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Oh, debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Me ayudará Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como un larredo Palabras, no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y cantamos en casita Y yo estoy aquí Y como estás Borracho y loco Y mi corazón Idiota Saludos DJ Junior Y tú siempre brillarás Y por cuánto tiempo nos amarán Y yo te amaré Por siempre Te amaré por siempre Dice Nena, no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Bueno, Luchito, ahora sí nos vamos Nos vamos, nos vamos Y muchas gracias por todo ¿Vamos a cantar o no? ¿Qué dice la gente? Claro Como buenos amigos Cantamos Ponme el Está ronquito Luchito, ¿no? Ya está ronco Hola Sí Bueno, vamos a hacer de cuenta Que estamos en el karaoke Hola Sí, sí, sí ¿Qué pasa Luchito? Ya le está controlando la marida, ¿no? Pero me parece creo que No, no, nos dice ¿A qué hora vas a llegar? Bueno Amigos, vamos a cantar Hola Ahora sí Amigos, cantamos Y con eso nos despedimos Póngale la pista, por favor Tú primero o yo ¿Cómo la cosa? ¿Qué canción vamos a cantar? Maracas Maracas Así dice la canción, por si acaso No, no, no No pienso ¿Quién la canta? ¿De quién? John Sebastian ¿Y quién más? Ah, esa ya no Esa ya no Pero su tema favorito, por si acaso A ver, cantamos para despedirnos del Facebook De esta manera Les voy a contar la historia De dos jóvenes que solían llevar Pero te has atrasado La serenata a la misma chica Ya, ya 3, 2, 1 Plano Vamos, entonces Les voy a contar la historia De dos muchachos Que en su juventud Solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó Y fue el tiempo en que se cargó de reunirlos Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa Uy, ya lo tomo, gracias No tomas, bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mataba rosas Pero la conquistó más tu clave Así es Lleva juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra, yo maraca Ella quince y nosotros dieciséis Vaya rayazo pa' terminar, ¿no? Cantamos, Luchito Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevemos juntos serenata Yo la guitarra y yo maraca Conquístala y amala Cuando teníamos dieciséis Llevemos juntos serenata Arriba Esto lo deben de saber Una guitarra y yo maraca Conquístala y amala Cuando teníamos dieciséis Cuando teníamos dieciséis Una vez más, dilo por favor Cuando teníamos dieciséis Que se sienta Multimusica.com Wow, impresionante Las locuras que hacemos en la recta final Ya, ese eco que se vaya A ver, por favor Bueno, nos vamos Luchito Nos hemos despedido con un karaoke No tan bien Prometo Luchito Practicar un poco esta canción Oye, pues no te va a pegar la marida Por eso es tu marido Prometemos practicar un poquito Y hacerlo mejor la próxima vez O un karaoke más A ver, hay de De Iracundos ¿Cuál, cuál canción? ¿Qué canción que hay? De Iracundos O Algo Hay una canción tremenda ¿Te acuerdas de esta? A ver, Otrito A ver, por si acaso Para buscar a ver Otrito Por si acaso A ver, vamos a cantar esto Dale Lucho, dale Aquí, mira ¿Cómo estás tú? Ay, ay, ay Vale, a ver A ver, esta Vamos Cantamos Pantalla completa, maestro El aire Una vez ¿Qué tal si tú? Si tú y yo Volvemos a... Na, 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 na Hace igual que ayer en los dos Na, 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 na Y con calor Ella dirá, na, 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 na Sólo por tu amor www.premiseamusical.com Bueno, ya nos vamos, gracias Un poquito más Hay que ser karaoke, ¿no? Puede ser Me bebí tu recuerdo, Gali Galeanos Olvidarte Nunca Un poquito más, a ver Frizz Royce, La Copa Rota Una antigüita J Balvin Gracias a la gente que todavía está viendo Nuestras locuras después de hacer el show Una hora y veinte Hoy estamos cantando un poquito, así que Bueno, son 750 personas Mirando nuestras locuras 900 Sí Yo tengo Es diferente, mira 944 Está loco ya Es corto de mi página Ah, bueno A ver, Liberación Maluma No Bad Bunny A ver, ¿qué tema cantamos? Pongan, dice también Dice, qué lindo cantan Dice Parecen doido Estamos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos pocos locos Escucha el cervecero Mi canción A ver, a ver Estrechándome La mejor de todas Sí Esa canción la puedes dedicar a tu señora Bebí mis recuerdos nomás Sí Sí, claro ¿Estás seguro? Señoras y señores Presentamos Yo me llamo Gali Galeanos Me bebí tu recuerdo Así De esta manera Antes Tu recuerdo Facebook quedará Para siempre Señoras y señores Son ustedes Luis Fernando Guzmán Cantamos En mi mano izquierda Tome tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Dentro de mi copa Y en ella Tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Yo quiero que sepas Que aun quedo dolorido Hoy dije tu nombre Yo quiero acordarte Pa' mi rancho grande Sí, señor ¿Ya acabó? Se van a aburrir, pues Oye, esta canción Quiero cantarla, Luchito ¿Me dejas? Por favor Allá Para los romanticones Preséntame, por favor Preséntame Damas y caballeros Con ustedes La voz de oro DJ Valdomero Desde Vila México City Así Canta Cuanto siento Defraudarte Y me puedes despreciar De corazón A corazón Pues de pronto Sé que debo Dejarte No lo puedo remediar Tú te quedas Tan callada No te explicas La razón Cántalo, Chichu Sueme el volumen Y te sientes Por mi culpa Desgraciada Sé que no tendré Perdón Como dice Pero debes Comprenderme Si me marcho Allá Escucha Por tu vienas De dejar De quererme Tienes que olvidar ¿Para qué fingir, cariño? ¿Para qué fingir, cariño? Que no te detrás Porque mi destino está marcado Porque mi destino está ya marcado Hay en mi vida Hay en mi vida Otra vida El amor de verdad Escucha Para ti De seguro Que esta noche Para vos, cariño Sin dormir La encontraré Dale Con todo Sé también Que no me harás Un reproche Un reproche Y perdón Te pediré Por eso debes Comprenderme Y escucha Pero debes Comprenderme Si me maran Yo ya Por tu vienas De dejar de Quererme Tienes que olvidar Vamos La 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 Debes Comprenderme Que nuestro amor Tiene un principio Y también un final Y el tuyo Ha llegado hasta acá Adiós Facebook Goodbye See you tomorrow Ciao El amor de verdad Eres el amor de mi vida He sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Es el verdadero amor He sabido en un instante Entre tu y yo Bueno, con mucho cariño para todos ustedes DJ Valdomero quien les habla Luis Fernando Guzmán Esta fue una canción Con mucho cariño para todos mis fans De corazón, en serio Para la presi, para la vice Ahora le toca a Luchito Uno como para mí Como para dedicar a las nenas Saludos para mi esposa También que está viendo Así que un saludo Muchas gracias En karaoke no Aquí no está A ver, saludos Hay gente que está escribiendo Vamos a leer los mensajes Saludos para Omar, Eddy Justina Ruiz También Pedrito Fabio Marín También nos escribe Y con esta canción Tú me pides que te olvides Tú me pides No, es muy alto El amor y la felicidad De Palito Ortega Ahí La felicidad A ver, a ver ¿Qué tema, amigos? A ver, pongan en los comentarios ¿Qué tema vamos a cantar? Armonía, Don Medardo Ya, cervecita El humo de mi cigarrillo ¿Cómo es el humo del cigarrillo? Quiero ponerme a beber No, no, otro No quieres beber, ¿no, Lucho? No, a ver Grupo extremo Estamos buscando el mejor karaoke Ya para despedirnos A ver RBD, ¿no? La mejor de todas Cantar, Lucho Vamos Sobran las palabras No, no hay otro No, no Es que es muy alto Muy alto ¿Más bajito? La nota Nadie me verá llorar A Karol G también Lo nuevo no veo que hay ¿Y qué has hecho de mí? ¿De las aves de sombras? No, no Yo soy tu maestro Cumbia Vichera No, no Otro Son cosas del amor Más romántico Ya no llores, muchachita De estar suelta ¿Cómo eres? Enanitos verdes La cumbia de los trapos Con música igual Enanitos verdes Ya, pues Ya con la música normal ¿Qué canción quieres? Enanitos verdes Con eso nos pedí ¿Qué canción? Amigos, pues Vale Pero yo quiero seguir cantando Karaoke Ya, no importa Bueno, amigos Con esto nos despedimos Gracias por todo Y esta canción Será Recordado por muchos Sáquenle una captura Ahí a la pantalla A la cuenta de tres Sin mensajes Sin mensajes Sin mensajes Sáquenle una captura A la una A las dos Y tres Ya puedo sonreír Mándenlo al 722-95-786 Decórenlo Pónganle un marquito Corazoncito Los más creativos Ahí 722-95-786 No tienen demanda Dice Saludos para Samuel Tenemos todo Desde allá No importa el lugar Tú sabes Sol es siempre igual Yo quiero cantar No importa si es recuerdo Va a cantar Luchito Va a cantar Luchito Se la sabe de memoria Así que No importa el lugar El sol es siempre igual La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre serás mi amigo El primero en saber Pero siempre estarás en mí Estos bellos momentos Que pasamos sin saber No importa dónde vas Si vienes o si vas La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre serás mi amigo El primero en saber Pero siempre estarás en mí Adiós Adiós Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Ahora se viene yoga Ahora sí va a cantar Luchito Esta canción Y es en karaoke Porque Luchito se la sabe Así que vamos Cantando Luchito Esta canción Con ustedes Luis Fernando Guzmán Escucha Ahí está la canción De Luis Fernando Guzmán Así que Con ustedes en exclusiva Karaokeando Luchito envío Las palmitas arribamos Palma, palma Palmas arriba Palma, palma Palmas arriba, arriba Palma, palma Y con cariño Para mi esposa Susi Dixen Sube Sáquenme una captura Por favor La noche de Karaoke Dice Luchito Que triste será mi vida Si me dejas amor Lloraré en cada De tus besos y caricias Que me hace vivir un mundo En un mundo de amor Será difícil olvidarte amor Te necesito más que a nadie Que no podría vivir sin ti Por favor nunca me dejes Para ti Escucha Mi amor Mi amor Mi amor Llévame Yo te amo Lloraré Sin ti No sé Vivir Oh Llévame Yo te quiero Yo te extrañaré Llévame Amor No me dejes sin tu adiós La palmita Con las palmas arriba Y la vueltita Y la vueltita La vueltita La vueltita Estresadas Hay una canción A ver Para, para, para Ahora sí Hay una canción Se han pasado Mira Con corazón Hay una canción Que quiero cantarla a la gente Oye, no siempre se necesita ¿No? Beber y Y karaokear Se puede cantar Sanamente Tomando guita Relax Como es el caso De mi amigo Luchito Me contagia sus buenas vibras Me gusta eso A ver Vamos a buscar esta canción Que dice Que sea la última Porque ya mi esposa Me va Me está llamando No parece A ver No quiero cantar Gracias de Carro Show Pero no lo encuentro No sé si la voy a cantar Porque no me No recuerdo Muy bien Pero bueno Nos vamos con esta canción Si la cantamos bien Bien Si la cantamos mal Mal Pero bueno Pero bueno Señoras y señores Con esta canción Desconocida Pero que me encanta mucho Nos vamos Y gracias por todo Un abrazo Un besote para todos Y gracias por el apoyo Y siempre Si mañana Facebook Nos permite Nos sigue permitiendo Transmitir Lo vamos a seguir haciendo Así que no se asusten No se asusten No se asusten Chao señoras y señores Con ustedes DJ Baldomero Y las palmas Y las palmas arriba Palmas 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 arriba Palmas Palmas Para vos Para vos Solo tú Bajo el cielo Me recuerdas Que la vida Es solo un vuelo Que más da El mundo entero Si el amor Es nuestro amigo Más sincero Eres la única razón Que encontró mi corazón Solo tú Y esta mañana Me das luz Para encender Un día más Luchito y Baldomero Para vos Cumbia A ver A mover la colita Si Si Con mucho sabor Este cumbión bien loco Con mucho swing Un pinche cumbión Cantamos Dice Solo tú Frente a frente Siempre solos Aunque estemos Con la gente Entre ellos Nos movemos Les hablamos Aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Como el sol Saluda al mar Solo tú Esta tarde Me das luz Para encender Un día más Gracias gente linda Un placer Haber estado con ustedes Que tengan una linda noche Gracias a todos Gracias Chau 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 DJ Baldomero Chau 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 Gracias.